Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo informativo de GTA V Online que al parecer el Rockstar ha publicado en el que los días de nieve van a estar disponibles en GTA Online pero un periodo de tiempo, o sea, hay que estar atentos a ver cuando va a salir según dice aquí, os dejaré en la descripción una web en la que dice que aquellos que sueñan con las navidades blancas están de enhorabuena ya que el pronóstico del tiempo avanza un fenómeno extremadamente raro de nevada en San Andreas durará pocos días durante estas fiestas, así que colócate en un puesto de observación y prepárate para rodearte con la crew una amistosa batalla de bolas de nieve según dicen que las bolas de nieve van a doler un poco dice, los pequeños y malditos trozos de hielo pueden escocer un batacazo así que las bolas de nieve será como si fuera una guerra de bolas de nieve y según dolerá un poco, llegarás a morir supongo, ¿no? si haces una guerra de bolas y te recibes muchísimas bolas pues acabarás jodido de bolazos así que, bueno, hay navidad en GTA Online hay alegría, hay navidad la nieve va a estar bastante bien por lo que parece por lo que veo en las imágenes tiene que estar chulísimo las carreras en nieve porque se tiene que ir bastante el coche y debe de estar muy guay, de verdad estoy deseando de que caiga nieve y coger mi coche y andarme por ahí y hacer drifting o lo que sea, ¿no? así que, bueno, según dicen también el regalo de navidad del día 25 de diciembre estemos atentos en GTA que entremos en GTA y tal que dice que habrán rebajas en el apartamento que estemos al lado del árbol de navidad y que te asegures de comprobar tu inventario porque habrá unos pocos de regalos extras según dicen también van a añadir otra vez los fuegos artificiales de año nuevo para los días de noche buena, navidad, noche vieja y año nuevo así que esos días estaros atentos a Armour Nation que estarán disponibles las armas y las podréis comprar así que nada más chicos navidad en GTA V, nieve espero que os haya gustado esta información que hay nieve en navidad que no nos vamos a perder la navidad espero que nadie se la pierda y nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo como siempre like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós ¡BRA! 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 ¡Suscríbete!